¿Qué es la renovación de Santa Cruz? Lo que buscamos es poder vivir mejor, poder vivir mejor, generar gestiones en los municipios mucho más transparentes de las que tenemos en la actualidad, pero bueno, es todo un trabajo que vamos a comenzar a desarrollar a partir de hoy en toda nuestra provincia. Estamos cerrando en este momento el cierre de listas, sabemos que tenemos tiempo hasta las cero horas, pero bueno, venimos bien, tenemos candidatos en cada localidad y bueno, a veces es difícil, somos parte de un frente donde todos quieren participar, pero bueno, lo importante es que hay mucha gente nueva con ganas de ser parte de la nueva política. ¿La expectativa es ser competitivos? Acá en Río Gallegos van varios candidatos por Santa Cruz, ¿no? ¿La idea es ser competitivos, tratar de ganar todas las intendencias posibles? La idea es hacer las cosas bien, esa es la idea, presentar una propuesta digna que realmente represente los intereses de la gente, representar una gestión mucho más transparente, basada en la honestidad, en la buena administración de los fondos públicos, no seguir aplicando impuestos que terminan siendo abusivos y excesivos, así que bueno, que sea lo que la gente quiera. En este armado electoral, Claudio, ¿cuáles son las prioridades de alguna manera? O sea, ya estás como gobernador electo, imagino que eso te da también otro pulso para ir diseñando, me imagino, la provincia que van a querer gestionar. Claro, vamos a respaldar a todos los candidatos del Frente por Santa Cruz, obviamente hay un punto de encuentro, hay un punto en donde nos pusimos de acuerdo y afirmamos que queremos algo totalmente distinto para cada localidad, así que bueno, Río Gallegos no va a ser la excepción, vamos a seguir trabajando para que las cosas se den como se tiene que dar a favor de la gente. Muchas gracias, ahí estaba el gobernador electo Claudio Vidal hablando con el grupo La Opinión respecto de la presentación de las listas, hoy cierran las listas de candidatos a las intendencias de toda la provincia de Santa Cruz, están haciendo aquí el acto de cierre con todos los candidatos de la provincia, tanto los candidatos a concejales como así también los candidatos a intendentes, ya estuvimos hablando con algunos de ellos también, bueno, un fuerte respaldo del gobernador electo al lema por Santa Cruz y a todas las candidaturas en este caso, tanto de Río Gallegos, la capital de la provincia, como así también del resto de las localidades del interior provincial.